Bueno entramos al trencito, voy para mi trabajo Han estado poniendo marcas para que la gente entre Y tenemos el punto Para que la gente se lave Pusieron marcas como estas Para que la gente tenga su distanciamiento social 3, 4, 5 Ahora las personas tienen que salir Entran por una puerta Por la parte de atrás Y por la parte de adelante Van a tener que salir ahora Este es el Center Completamente vacío Vacío, vacío Vamos a continuar con este coronavirus Domingo 24 de mayo Listo a trabajar De 4 a 12 de la noche Seguimos con esto del coronavirus Gerardo Núñez Para Miami Catrachos En uno de los trencitos Aquí Metro Mover Gerardo Núñez para Miami Catrachos